Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo tutorial Estamos ya en otro tutorial más de los planos Esta vez de la oreja, ya hemos hecho la boca Hemos hecho los ojos, faltan oreja Bueno, también hemos hecho la cabeza, que es esta de aquí Y la nariz, ¿vale? Así que vamos a terminar el tutorial de los planos de la cabeza Con estos cinco tutoriales El compendio de cinco tutoriales Y luego habrá un sexto en el que Todas estas partes individuales que hemos hecho Los pegaremos a la cabeza con planos Y construiremos una cabeza entera de planos, ¿vale? Y con estas formas básicas, básicamente Suavizando estas formas básicas Y, por supuesto, siguiendo esculpiendo Pero con estas formas, ya tendríamos la forma de la cabeza construida ¿Vale? Que sepáis que para ver estos tutoriales Podéis verlos en asworldstudios.com O en la sección de cursos tutoriales O también podéis comprar los STL para descargar Para imprimir o para tenerlos en casa Y que recordad que si vais a los tutoriales originales De cada cosa O sea, de la cabeza, de los ojos y tal Tenéis en la descripción Un pequeño código para descargarlo de forma gratuita ¿Vale? Entonces, si pasáis por ahí Por ser seguidores míos de mi canal Pues simplemente poniendo ese código Podéis descargarlo de forma gratuita Para tenerlo ahí Para visualizarlo O para imprimirlo Y así poder verlo un poco mejor en 3D O lo que fuera, ¿vale? Entonces, nada Lo que vamos a hacer aquí El primer paso que vamos a hacer Es básicamente Cortar la oreja ¿Vale? Vamos a quitar la oreja de la cabeza Y así esculpimos la oreja aparte ¿Vale? Luego ya en otro tutorial Juntaremos todo Y haremos todo como un todo ¿Vale? Pero ahora mismo Lo que vamos a hacer es eso Justamente Quitar la oreja Vale, muy bien Pues ya tenemos la oreja He quitado un cachito de la cabeza Y he dejado solamente la oreja Y vamos a empezar con la estructura ¿Vale? Para la oreja Lo primero que suelo hacer Es, digamos, pensar en una especie de 9 ¿Vale? O sea, si pensamos, por ejemplo En un 9 ¿Vale? La oreja tiene una especie de forma de 9 ¿Vale? Solamente que esta conexión del 9 En este punto No se da en la parte de arriba Sino abajo ¿Vale? Es como Imaginaos como un túnel subterráneo Que entra hacia abajo ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí Lo que hago es como dos agujeritos ¿Vale? Hacemos dos agujeritos por aquí ¿Vale? Y ahora cortamos La oreja Un segundito Cortamos la oreja Por aquí ¿Vale? Entonces, si os fijáis Lo que hemos hecho Es marcar ese 9 ¿Veis? Pero esto Cae hacia abajo ¿Vale? O sea, todo esto Caería hacia abajo ¿Vale? Ese sería el primer paso ¿Vale? Ese 9 que hemos marcado Aquí Voy a hacerlo con dos piezas diferentes Para que podáis Entenderlo un poco mejor Porque normalmente La gente que no entiende Las formas de la oreja A principios Le cuesta un poquito Pero veréis que Con dos objetos diferentes Se entiende muy Muy fácilmente ¿Vale? Entonces, tenemos aquí un objeto Vamos a meter otro más Así Y este Digamos que va a venir Desde aquí abajo Desde la base del 9 Digamos Hasta arriba Por dentro Ahí está Y simplemente Podemos sacarlo un poquito Aquí Depende Las orejas Tienen muchas formas distintas Hay muchas formas de oreja Distinta Entonces Pues esto es Digamos una forma de oreja Pero puede haber Muchísimas Más ¿Vale? Entonces Esto Yo normalmente Lo suelo llamar La Y ¿Vale? Vamos a dibujarlo A ver si se entiende un poquito ¿Vale? Si os fijáis En esta forma Que hemos hecho ¿Vale? Tenemos como una especie De Y Mira, fijaros ¿Lo veis, no? La Y Ahí Y aquí El 9 Este Que hemos hecho aquí ¿Vale? Entonces Cuando juntemos Las dos piezas Seleccione la otra Ahí que no me selecciona Ahí Cuando juntemos las dos Vais a ver Como queda Como queda esa formita ¿Vale? Y por último aquí En la parte En esta parte de aquí Simplemente Vamos a hacerle Una especie de bultito ¿Vale? Es como un lóbulo Que tiene Que tenemos ahí ¿Vale? Un pequeño lóbulo Y estaría listo Aquí están los dos agujeros Que hemos comentado antes Uno Y el otro Los dos agujeritos ¿Vale? Este estaría pegado A la oreja ¿Sí? Y listo Esto sería un poquito Más delgadito Todo esto un poquito Más delgadito ¿Vale? Y ahora vamos a hacer El plano Para que sea Un poco más simple todo Prácticamente como un plano frontal ¡Vale! Vale, y ahora el otro vamos a hacerle un Dynamesh, un poco más alto, echamos un poquito todo Y luego vamos a hacerle dos planos, vale, la parte lateral Vale, ahí estaría un poquito para que veáis un poco las formas principales, vale, los planos Ya digo, las orejas también tienden a ser muy diferentes entre unas personas y otras Pues esto tener un poco más dentro, esto más fuera, este también, la parte exterior, pues hacerla un poco más baja Bueno, ahí hay un montón de diferencias entre orejas, ¿no? Pero bueno, la estructura básica sería un poco esta, ¿vale? Lo he hecho en dos cachos Ahora, por supuesto, si en el caso que queréis ver la fusión de las dos cosas Vamos a hacer una booleana aquí, ¿vale? Este sería el resultante de la booleana Y aquí, por ejemplo, podemos hacer un Dynamesh un poquito alto Para que veáis que si juntamos ambas piezas Suavizando un poquito Quedaría así de integrado Los planos, ¿vale? Sobre todo en esta parte de aquí, veis como se integra, digamos, la parte exterior con el interior, ¿vale? Se integran ambos Y nos queda una oreja así de chula ¿Vale? Entonces, nada, espero que os haya podido... Bueno, aquí, esto de atrás, un segundito, no sé si lo de atrás Lo he dejado así antes Sí, lo he dejado sin querer Lo he dejado así sin querer Así que esto sería corregirlo, ¿vale? Quitar todo esto de atrás Vamos a quitar todo esto Listo, ¿vale? Entonces se quedaría así Si queréis, podéis cortar un poquito toda esta parte de aquí Para que quede un poquito más mono Y bueno, espero que os haya servido el tutorial Espero que os haya gustado Y bueno, nos vemos en la nariz Para terminar con las partes de la... De la cabeza, digamos O sea, todas facciones de la cabeza, ¿vale? Así que nada, darle like y ya sabéis que ayuda muchísimo También podéis compartirlo Para que siga subiendo más Y me comentáis si queréis alguna cosa en concreto Pero bueno, enseguida apoyando el canal Para seguir subiendo este tipo de contenido, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la siguiente ¡Chao, chao!